¡Soluz! Bueno, no sé por qué, pero siento que no grabo hace un montón y no sé cuántas semanas pasaron dos semanas creo que pasaron, pero siento y me siento mega rara, como que no sé ¡Ay Dios! ¡Cómo detesto vivir en una avenida! ¡Cómo lo odio! ¡Cómo lo odio! Es que pasa que acá no es... Por más que cierres la puerta, se escucha igual el ruido, es insoportable, les juro hay un momento que ya me llego hasta acá y digo ¡Ay Dios! ¡Dios! Pero bueno no me quiero que comencé bien mi martes, no me quiero arruinar mi martes, ¡eh! ¡No me quiero arruinar mi martes! ¡Me estoy trabando! ¡Ay Dios! ¡Estoy complicada! Bueno Comencemos, puse mi arito de luz, chiquitito, porque ¡Ay! No me voy a hacer no voy a renegar, voy a cerrar la puerta, espero que no se escuche menos ruido y bueno, aunque me haga mierda el ojo la luz lo vamos a hacer así ¿Qué les iba a decir? Me voy a maquillar porque hoy me van a estar acompañando a hacerme las uñas miren el crecimiento que tiene creo que tienen cuatro semanas, si no me equivoco un montón y ya se están como, miren ¡Ay! Acá se está despegando así que me tengo que ir a hacer las uñas y aparte está muy larga y no la soporto ¿Qué les iba a decir? Ah, miren, me compré esta este corrector de Maybelline que me lo compré en el tono 120 la verdad que yo una vez me lo compré hace mucho tiempo pero no después no me compré más porque dije no pero ahora lo volví a comprar porque la verdad me gusta mucho y lo único que uso es corrector y a veces esta base que es súper liviana pero bueno, comencemos le voy a dar un poquito de torquita y me voy a poner acá que creo que esta manchita que tengo es una mancha de sol así que vean acá también me salieron unas manchitas porque antes no usaba protector solar porque decía ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Qué peajoso! ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! tan solo ver la consistencia del protector solar no quería y estas son las consecuencias vean así que ahora tengo que ir a un dermatólogo yo comencé a usar creo que el año pasado todos los días el protector solar antes era como ¡Ay no! ¡Ay no! porque no hay sol no lo voy a usar y no úsenlo siempre porque esa manchita no se va lo tengo hace un montón de tiempo primero era así de chiquitita y después se hizo un poquito más grande así que me está dando una crisis de ¿Qué hago? bueno creo que así acá me pongo acá también y listo ¡Ay! y en el párpado no se olviden de ponerse el protector solar también acá arriba en el párpado y acá porque a mí me salieron manchitas acá yo les cuento les tiro eso igual tengo que ir a un dermatólogo voy a mojar la esponjita ya la mojé y me voy a dar toquecitos para ir sellando todo muy bien ¡Ay! ¡Sí! no saben bueno esperen que les cuento algo no les quiero comentar algo que lo estuve pensando y que siempre quería pero al final es como que no sé por qué me da vergüenza bueno les cuento porque siempre digo eso y no les cuento bien lo que les quiero decir escuchen les tengo una noticia quiero comenzar a grabar videitos cortitos o mini blog todo lo que sea de lo que me gusta hacer en TikTok quiero comenzar a tirar videitos de cosas que hago en el día de maquillaje probando cosas y así que hace rato lo quería hacer pero no sé por qué me da vergüenza porque no sé por qué pensaba que en TikTok es como que no sé me da más vergüenza o qué sé yo no sé qué pensaba así que nada quiero comenzar a hacer un videito por allá porque a veces quiero hacer probando cosas o mostrándoles cosas en el momento y a veces en YouTube no puedo porque tengo que hacer o sea le quiero mostrar tipo no sé el corrector este o cualquier cosita que me compre y siento que que también se las puedo mostrar en YouTube obviamente pero siento que ahí son más cortitos cositas más cortitas como ir a conocer un lugar o ir a comer tal cosa o eso y está bueno eso siempre lo quise hacer en TikTok pero como les digo me daba como vergüencita hacerlo ahí en TikTok así que nada estoy muy contenta porque hoy voy a comenzar a grabar un videito espero que que no sé cómo es el tema de editar yo supongo que es lo mismo tengo que hacer con menos minutos más cortito y eso está bueno así que nada si me quieren ir a ver por allá también voy a estar les voy a dejar por acá mi TikTok y nada pueden chusmearme pueden verme también allá o cosas así capaz muestre cosas allá más cortitas porque obviamente son más cortitas o pequeño mini haul de cositas y así ¿qué les iba a decir? me daba un poquito me daba un poquito de miedo un poquito de nervio porque decía ay no me da cosita no sé ya les estaba poniendo excusa les puse excusa de un montón de tiempo y les dije ay no pero no no pero dije bueno voy a abrirme más voy a soltarme voy a ver que otra gente capaz me conozca o más o no sé o eso pero estoy muy contenta así que voy a comenzarlo hoy estuve pensándolo un montón porque no sé me daba un poquito de nervio no les voy a mentir y amende que acá no me voy me van a tener que aguantar un montón de tiempo porque bueno saben que a mí siempre me gustó hacer videos en youtube y amo hacer videos en youtube así que nada pero quise como extenderme un poquito más para tiktok y mostrarle cositas que siento que a veces les quiero mostrar cositas y y no sé no sé cositas que voy a probar o eso y me gusta el otro día no sé lo estuve intentando como más o menos pedacitos así y me gustó obviamente me los guardé para mí porque primero quiero verme y nada así que estoy contenta si me quieren seguir o quieren verme un poquito más en otro lado voy a estar en tiktok también no sé cuánto voy a pedir voy a tirar un videíto ahí y bueno que fluya que fluya todo va fluyendo bueno nada me voy a poner este de todo moda que es como un es un labial pero yo lo uso como rubor ahora dicen que supuestamente el rubor se usa acá yo antes me lo ponía acá así que voy a hacer tres puntitos y acá también tres puntitos y me voy a difuminar así para arriba o así así, así, así oh luz me aparezco por acá bueno, ya salí de mi service de hacerme las uñas vean me hice este color ahora que lo veo bien parece como el color de la pared de mi sala pero vean no, no, no estoy enamorada y encima tiene me agregué este digit o no sé cómo es un corazoncito que brilla un montón y creo que le da el toque a mi uña fui por más este colorcito tipo suavecito así porque estoy amando y siento que tengo un diamante y estoy muy feliz me encanta quiero hacer cada rato así quiero mostrarle a todo el mundo mis uñas estoy muy enamorada claramente estoy con el negro acá ¿Bobby? bueno, no me da bola ¿qué les iba a decir? les cuento tengo que estoy esperando a Gabriel porque vamos a ir a comer a un lugar de tacos así que nada me van a acompañar y les voy a mostrar ahí qué tal los tacos son más no son capas los tacos estos que estoy muy acostumbrada a comer sino tiene frejoles creo que es 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 como lo puedo decir creo que son más mexicanos ay no sé si decirlo más mexicano no sé si está bien la palabra pero es como que no sé vamos a probar porque la otra vez pasamos por ahí y hay un olorcito dijimos tenemos que ir así que bueno me van a estar acompañando espero que no esté cerrado supuestamente está abierto así que que lindo estos zapatos no 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 es justo lo que estaba buscando Gabriel y encima no es tan caro están 7 mil pesos creo que no es tan caro y se ven de linda calidad una belleza vean me encanta venir a las calles de Palermo porque siempre hay cosas vean me enamoré de esto ay yo me enamoro de todo pero miren que lindo este rosa me encanta me encanta me encanta ¿cuál me quedaría mejor Gabriel? ¿el naranja, el rosa o el negro? el rosa el rosa mi color favorito hola hola bueno me aparezco ya es otro día en realidad estamos otro día pero ya son como las 8 de la noche así que ya es más tarde ay no saben no quiero salir de mi casa con este calor estoy como que ni ganas de salir así que ahora estamos yendo con Gabriel estamos por ir a tomar un helado y y nada porque la verdad que no se puede hacer nada con este calor uy está muy ¿cómo se dice? muy pesado mirá como nos vemos de abajo yo me veo redondita y vos te ves no te veo de todas las plantas ay mira que lindo se ven ahí las plantas ya llegamos de tomar el helado y fuimos para acá hay un árbol gigante donde hay muchos limones es no sé si se llaman limones pero creo que son limas miren ahí les voy a mostrar esperen que así me ven mejor y hay un montón y por eso me agarré porque es riquísimo tiene no sé mi tía se agarra los 5 limonecitos si están tirados en el piso me los tengo que agarrar tipo no quiero que se desperticien lo mismo a la vuelta de mi casa hay un lugar donde siempre hay mandarinas nadie las agarra y estos limones ya me estoy llevando cuánto limón a ver 6 limones estoy contentísima me voy a hacer una limonada que ahora viene bueno les paso a saludar espero que tengan un hermoso fin de semana espero hoy subir el video hoy estamos jueves así que nada tengan unos hermosos días tomen mucha agua que hace mucho calor y mucha frutita para que se mantengan frescos y bueno nos vemos en el próximo video no se olviden de darle me gusta suscribirse y comentar que me ayudan un montón y nos estamos viendo en otro video y nos vemos en el próximo video